Para ti mi querido torito del alma, de mi dulce corazón, que lo que era mi toro, oficioso Bueno, pues vas a recibir una lanota, si, si, queremos dinero, queremos poder, queremos enjondia Levanta los brazos, abre tu cuerpecillo, levanta el culito, para que tengas ese dinerito que tanto quieres Y te va a llegar en esta semana, así que aprovecha todo la lana que te venga Viene mucho dinero, opciones para gastar y todo será para ti un regalo y un festejo Entonces para ti mi querido Tauro, dinero y abundancia para ti en esta semana, ¡Tauro!